A Freirán lo mandan castigado a Abu Dhabi, castigado con el abuelo, como Heidi. ¿Por qué? Porque tuvo una pelea de navajas. Y eso no es muy monárquico. Si fue una pelea de floretes, o una justa, ¿qué le va a enseñar al abuelo? Nada bueno, porque los abuelos ya de por sí, más educan. ¿Qué le va a enseñar? Dicen, mira, lo coges por aquí, te lo metes por aquí. Yo creo que hay una cosa que le puede enseñar el abuelito mejor. Va a disparar, sí. Sí, porque Freirán se disparó en un pie. El emérico disparó a su hermano. Le caigan un reino. Ahora lo que pasa es que a ver qué cacería tiene que montar Freirán para hacerse reino. Que le quiera cazar una ufi. Se me escapó. Ahora me estoy imaginando a Felipe VI diciendo a sus hijas, ¿Cómo te queda alguna pasión, entiende? De más, de campamento de verano, ¡Aguadre! ¡Con el abuelo!